Esta noche me convertí en música Llega a hacer luz del caos y te he fluido el sonido que entra en tu oído y deja caos Y escribí en el vaho hasta plasmar en papel un mundo de tonos oscuros usando la lengua de pincel Si siempre he sido fiel a mi rap busco un defecto porque solo así podrás evitar No superar mi texto y levitar con música para llevar acústica Porque mi rap solo es la súplica de mi cerebro y que no puedo hacer yo Es mi prólogo y tu epílogo, si eres un hueso voy a empezar por el cartílago Es mi logo, mi lago me ahogó como narciso y le di la espalda a dos en el momento preciso Porque es mi verso personal rival que valga no salir por cada letra de mi letra Y mensajes subliminales porque no podrías adivinar lo que esconde esta mente la veríntica Ni en mil veinte de tus años mortales Lo siento por ti porque eres tú el que te pierdes Y paso de pasar la vida esperando a que llegue el viernes Tú no tienes personalidad donde está fortuna y me llamaron lunático Por querer tocar la luna como dunas del desierto Traigo mi parafernalia porque soy estoico Solo palabras mi familia una vez muerto Cambié mi nombre por mi área Soy el perro que se quitó el bozal, hijo de puta Solo perro sin bozal, pastor ya no dejas negras Solo tierra, mar y mierda y mal y erra Esto es pacto pa' infelices, borra esa sonrisa Tú dame la luz, yo te daré la oscuridad que eclipsa Solo perro sin bozal, pastor ya no dejas negras Solo tierra, mar y mierda y mal y erra Esto es pacto pa' infelices, borra esa sonrisa Tú dame la luz, yo te daré la oscuridad que eclipsa Solo perro sin bozal, van con verdad por delante Mi menester será el que plasma en un folio cada instante De los que he sentido hasta dar mi avatar Prefiero ser libre y sufrido que ser un loco de atar Que solo una demanda, nada me define Solo un intento de volar, salir de aquí y llegar hasta mis confines Porque no me conozco ni yo, solo sois un capítulo Del ciclo de la vida que se desenvuelve en círculos viciosos Que te atrapan como boas, a mi no me digan crack Porque soy un crack a toa Tiempo pasa rápido y yo estático sin interés Que soy ajeno a lo que pasa al lado externo de mi piel Puto sistema, España quema más que el sol Y toda la mierda que traga dos, la voy a hacer tragar por dos Que esto no es pop, atracte amor impostor Me ofende, que venden sentimientos al mejor postor Solo una noche más de insonio, dejando fluir demonios Duermen yo mientras dando mi testimonio a la luz del fleso De esos que provocan espasmos, de esos que iluminan rimas de climas y orgasmos Como observar constelaciones sin que resulte extraño Que la mitad de eso explotó hace años Pero nadie mira ya, tende lo colosal incordio Sin saber que al lado de ello las personas son mi cronio Solo perros sin bozar, pasto ya no havejas negras Solo tierra, mar y mierda y mal y guerra Esto es pacto pa' infelices, borra esa sonrisa Tú dame la luz, yo te daré la oscuridad que eclipsa Solo perros sin bozar, pastorear ovejas negras Solo tierra, mar y mierda y mal y guerra Esto es pacto pa' infelices, borra esa sonrisa Tú dame la luz, yo te daré la oscuridad que eclipsa Gracias